Música Te quería preguntar, ¿cómo te sientes al venir de nuevo a Holanda, a un país tan como este? Me siento muy comprometido con Europa porque ya son 27 años todos los años viniendo a Europa Música Ya mi nombre ha tenido pues, ha escalado en ese escalafón me siento comprometido, como te dije una gran responsabilidad de dar todo al público que siempre acude a los escenarios de los días todos Música Bueno, Oscar, ¿cuál va a ser tu próximo concierto aquí en Europa? No, no, ya terminamos la gira de hoy, 18 presentaciones, tuvimos en 20 días Terminamos hoy, ya estoy un poquito cansado pero ahora nos recuperaremos estaremos, vamos a Venezuela estaremos un día encurazados también Bueno, Oscar, en verdad muchísimas gracias Este es Urban Latin TV y tuviste un concierto como siempre a lo mayor, el León de la Salsa en Amsterdam Un placer Oscar de León Gracias, amigo Viva Venezuela Buenas noches, caballeros Un venezolano que ha plantado bandera acá en Holanda Buenas noches, mi hermanazo Nadie te comprenderá Todo lo malo que hiciste Vaya, mira, lo pagará Llorarás 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 Llorarás